Continuamos en Noticiero 9 y es momento de referirnos a esto que es una noticia internacional que ha dejado desconcertado a más de un científico. La información señala que la Tierra está girando más rápido de lo habitual, el planeta Tierra. Estamos en comunicación con Rolando Rodríguez, vocal de la Asociación de Astronomía de Resistencia Astronor. Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes, ¿cómo están? Es así, Rolando, ¿está girando la Tierra más rápido de lo habitual? Sí, digamos, un tiempo de 1.59 milisegundos es el tiempo que fue más rápida, ¿no? Ajá. Fue registrado el día 29 de junio. Sí. Digamos, eso afecta principalmente a lo que son los sistemas de navegación y a los sistemas de posicionamiento y cálculo de tiempo, pero no a los civiles, no a las personas, digamos. Por ejemplo, están trabajando un grupo de científicos justamente hace una presentación de la teoría, la hipótesis. Sí. Sobre el bamboleo de Chandler, que es un científico norteamericano que descubrió el fenómeno este en 1891, donde hay un leve movimiento, dice que la Tierra es como un trompo, está girando. Y como tal tiene un movimiento de cabeceo, que ese pequeño movimiento es lo que le llaman el bamboleo de Chandler. Y bueno, este científico hace la presentación justamente esta semana en la Sociedad de Geosciencia de Ácido Oceanía. Va a estar presentando su teoría sobre esto, ¿no? O sea, este es un fenómeno que ya tuvo antecedentes anteriormente y en la historia de nuestro planeta. Sí, sí, sí. Desde 1960 se viene calculando la hora con los relojes atómicos y desde ese tiempo han habido varios días cortos, pero este es el que rompe todos los récords, digamos. El día más corto de la historia. Exactamente. El año 2020 tuvo 28 días cortos, más cortos de lo habitual, digamos. Pero bueno, el récord fue este. También hubo el del 3 de agosto, que fue un poquito más corto que este, del 29 de junio. Y bueno, en sí, como te digo, ya han agregado muchas veces segundos extras a la hora, digamos, del tiempo, que se llaman segundos intercalar, que bueno, han utilizado eso para ir descompensando la existencia. Pero en este caso habrá que restar uno. Desde 1960 se vienen agregando segundos y esta sería la primera vez que habría que restar uno. Un segundo negativo sería. Exactamente. Ahora, imperceptible porque estamos hablando de un segundo, pero dicen que si esto se agudizase de algún modo, pudiese tener consecuencias, digo, en todo, desde los software que hoy rigen nuestra vida prácticamente, los distintos sistemas. Sí, o sea, es 1.59 milisegundos. Pero acordate que eso se calcula en base a la hora que te dan los relojes atómicos y una diferencia que tenés con el tiempo, con el tiempo astronómico que se calcula. ¿Acordate que el horario civil, podríamos decirlo? No, es astronómico. Regimos porque sale el sol, se esconde el sol, cumplimos el ciclo del año. Sí. Entonces, esa diferencia es el tiempo que se está reflejando. Pero sí, en algún momento tendrán que ajustar y sí, podría llegar. Si queremos ser catastróficos, sí. Que podría afectarnos a todos. Ahora, Rolando, más allá de este movimiento de Chandler, como nombrabas, ¿hay alguna hipótesis de por qué se produjo esta aceleración en el movimiento? No, solamente vinculan a eso. De hecho, lo que plantean es que entre el 2017 y el 2020 prácticamente desapareció ese movimiento. Ajá. Y bueno, en algún momento volvió a registrarse en el 2021, como te decía, que hubo el 2020, que tuvo varios días cortos, ahí volvió a registrarse esos movimientos. Pero bueno, justamente habrá que esperar a que dicen los científicos que hacen la presentación en este evento, en esta semana que termina el 5 de agosto, a ver qué dice la comunidad. Todos apuntan a eso, pero no lo pueden confirmar todavía, ¿no? Sí, es sorprendente cuando, bueno, todos estamos mirando hacia arriba porque además dicen que está por venirse otro asteroide que está amenazando nuevamente a la Tierra también. Siempre hay un asteroide que está amenazando a la Tierra. Bueno, eso hay que saberlo. Lo que pasa es que no es la idea hollywoodense que pueda haber, digamos. Hay asteroides de distintos tamaños que están siendo seguidos, ¿no es cierto? Hay agrupaciones que están haciendo el seguimiento. Lo que pasa es que en el caso de los muy pequeños no se los ve, o los que vienen del lado del sol, puede hacer el equivalente con una tarde aquí en la ciudad en la que el sol está muy bajo a la tardesera, por ejemplo, y no ves nada. Y al estar vos enseguecido ves algo cuando ya está muy cerca. En este caso hay asteroides que vienen del lado del sol y se lo descubre cuando ya están acá o ya pasaron. Pero estamos hablando de cuerpos pequeños, ¿no es cierto? Que no afectarían. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo este contacto. Hablamos de milisegundos. O sea, si el día no me rinde, no es culpa entonces de que la Tierra se aceleró, ni mucho menos. No, 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 de ninguna manera. Hay que buscar otro culpable. Hay que buscar, sí, organizar mejor el tiempo entonces. Milisegundos son apenas. Muchísimas gracias y le agradecemos muchísimo este contacto. Rolando Rodríguez, vocal de la Asociación de Astronomía de Resistencia. Continuamos nosotros ahora con la pausa comercial brevísima y ya venimos. Gracias. Gracias.